Estoy seguro de que últimamente habrás escuchado más de una vez que los procesadores actuales están empezando a tocar techo y podría ser hora de un cambio. Tenemos varias tecnologías candidatas, pero hay una que me hace tilín especialmente, y hablo de los procesadores fotónicos. Y casualmente acaban de dar un salto gigantesco, y es que la empresa Light Matter ha conseguido crear el primer procesador reprogramable que funciona con luz alcanzando velocidades que harían parecer una tortuga el ordenador más potente de la actualidad. Los ordenadores que usamos hoy funcionan básicamente igual que hace 50 años, con electricidad moviéndose a través de cables y transistores. Pero hay un problema y es que hemos llegado al límite de lo rápido que podemos hacer funcionar todos estos componentes. La interacción de los propios electrones y las consecuencias que esto trae empiezan a ser un problema a estas velocidades. La luz, en cambio, viaja muchísimo más rápido y genera muchísimo menos calor. Como resultado, tendríamos procesadores que pueden ser hasta mil veces más rápidos que los actuales. La tecnología fotónica no es algo completamente nuevo. La utilizamos en la fibra óptica que lleva Internet a nuestras casas utilizando pulsos de luz. Lo revolucionario es que ahora podemos hacer cálculos con esa luz. Es pasar de utilizar un cable de cobre a literalmente una autopista de varios carriles donde la información viaja a la velocidad de la luz. Los procesadores actuales tienen otro problema muy grave y es el calor. Los procesadores fotónicos generan muchísimo calor, por eso tu portátil necesita ventiladores y esos centros de datos de Google gastan millones en sistemas de refrigeración. Los procesadores fotónicos generan muchísimo menos calor porque la luz apenas pierde energía al moverse. Un centro de datos fotónicos podría reducir su consumo energético de media en un 90%. La clave está en cómo estos nuevos chips manejan la información. En vez de usar transistores que controlan el flujo de electrones, utilizan microcomponentes ópticos que manipulan la luz. Pero es que además estos componentes pueden procesar múltiples señales a la vez utilizando diferentes colores de luz simultáneamente. Aquí puedes elegir si crecer añadiendo núcleos, añadiendo complejidad o simplemente añadiendo colores. Los avances más recientes han permitido crear chips fotónicos del tamaño de una uña que permiten realizar operaciones que antes necesitaban un ordenador entero. La empresa Light Matter ha demostrado que estos chips pueden procesar algoritmos de inteligencia artificial hasta 100 veces más rápido que los procesadores tradicionales y con un consumo de energía mínimo. Vamos a profundizar en todo esto. Pero ¿cómo funciona exactamente un procesador fotónico? En lugar de utilizar cables, utiliza guías de onda, unos canales microscópicos que dirigen la luz como si fuesen carreteras diminutas. Estas guías están grabadas en el chip utilizando láseres ultrarápidos que crean unos túneles perfectos para que la luz viaje sin pérdidas. Los transistores fotónicos son otro componente fundamental. A diferencia de los transistores normales que son como interruptores eléctricos, estos manipulan la luz directamente. Pueden cambiar su color, su intensidad o la dirección en picosegundos, miles de millones de veces más rápido que un parpadeo. Solo un chip fotónico puede tener miles de estos transistores trabajando en paralelo. La verdadera magia ocurre en los moduladores ópticos. Estos dispositivos convierten estas señales eléctricas en pulsos de luz y viceversa. Es como un traductor súper rápido que permite que nuestros dispositivos actuales se comuniquen con los nuevos chips fotónicos. Los últimos modelos pueden hacer esta conversión miles de millones de veces por segundo. La inteligencia artificial es donde estos chips brillan especialmente. El entrenamiento de modelos de inteligencia artificial requiere procesar cantidades masivas de datos. Estos chips fotónicos pueden manejar estas operaciones matemáticas complejas en paralelo, utilizando, como hemos dicho, longitudes de onda de luz simultáneamente, es decir, utilizando varios colores de forma simultánea. Google ya está probando estos chips para acelerar sus algoritmos de inteligencia artificial. Los centros de datos, lo que en muchos casos podemos llamar la nube, serán probablemente los primeros en adoptar este tipo de tecnología en masa. Microsoft ya ha anunciado que está desarrollando sus propios chips fotónicos para sus servidores. La combinación de mayor velocidad y menor consumo energético podría reducir drásticamente los costes de operación y sobre todo el impacto ambiental que tienen estos centros. En otros campos, como el de la criptografía, los procesadores fotónicos abren nuevas posibilidades. Pueden generar números aleatorios verdaderos, repito por si alguien no se ha enterado, verdaderos, basados en el comportamiento cuántico de la luz, algo que es crucial para la seguridad digital. Además, su velocidad los hace ideales para romper y crear nuevos sistemas de encriptación. Las aplicaciones médicas también son bastante prometedoras. Los chips fotónicos pueden procesar imágenes médicas en tiempo real con una precisión sin precedentes. En los quirófanos del futuro, estos procesadores podrían analizar imágenes de resonancia magnética en tiempo real durante las operaciones, ayudando así a los cirujanos a tomar decisiones un poquito más precisas. Seamos críticos con la idea. Sin embargo, no todo es de color de rosa. La fabricación de los chips fotónicos representa desafíos que son enormes. El principal problema es la precisión necesaria. Las guías de onda deben estar alineadas con una exactitud de nanómetros. Es como intentar enhebrar mil agujas a la vez, pero con hilos de luz. Un error microscópico puede hacer que todo el chip simplemente deje de funcionar. La integración con nuestros sistemas actuales también supone un reto bastante importante. Los ordenadores de hoy están diseñados para trabajar con electricidad, no con luz. La empresa Intel lleva años trabajando en crear interfaces que permitan que ambas tecnologías puedan funcionar la una con la otra sin problemas. Es un proceso complejo que requiere rediseñar gran parte de la arquitectura de la computación actual. Y el coste es otro factor limitante. Aunque los chips fotónicos son más eficientes a largo plazo, su fabricación actual es significativamente más cara que la de los procesadores tradicionales. Una oblea de silicio fotónico puede costar hasta 10 veces más que una normal. Las empresas como Light Matter están invirtiendo millones en desarrollar métodos de fabricación que sean un poco más económicos. Pero evidentemente llevará tiempo hasta que los precios sean más o menos competitivos. Ahora, abramos la mente al futuro. ¿Y qué podemos esperar en los próximos años? Bueno, para 2025 los próximos centros de datos parcialmente fotónicos estarían operativos. Esto significaría servicios en la nube más rápidos y una reducción significativa del consumo energético de Internet. Los videojuegos en streaming y la realidad virtual se beneficiarían muchísimo de esta velocidad adicional. Para 2030 es posible que veamos los primeros ordenadores híbridos que combinarán procesadores tradicionales con componentes fotónicos. Estos ordenadores podrían mejorar tareas como por ejemplo la inteligencia artificial que hoy requieren básicamente superordenadores. Las aplicaciones prácticas irían desde diagnósticos médicos instantáneos hasta sistemas de conducción autónoma un poquito más seguros. Esta revolución fotónica también transformará el tema de las telecomunicaciones. Las redes 6G que se esperan para 2028 en algunas de sus partes utilizarán procesadores fotónicos para mejorar las velocidades de datos aproximadamente unas 100 veces respecto a lo que hay actualmente. Esto permitirá nuevas aplicaciones como temas de hologramas en tiempo real que Google está muy metida con esto y realidad aumentada sin prácticamente latencia. La computación fotónica no es solo una mejora incremental es un cambio de paradigma comparable al salto que dimos entre las válvulas de vacío y los transistores. Estamos ante el inicio de una nueva era en que la luz literalmente iluminará el futuro de toda esta tecnología. Y aunque los desafíos son bastante importantes los beneficios potenciales son muchísimo mayores. Y como todos los días te hago tu pregunta, ¿qué aplicación de la computación fotónica te emociona más? ¿Los ordenadores ultra rápidos o tal vez las aplicaciones en telecomunicaciones? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete para más contenido sobre tecnología de vanguardia y si quieres echarme una mano en el canal puedes hacerte miembro del canal de YouTube o suscribirte en nuestro Patreon. Link en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.